La sala 1 ha sido muy activa, hemos conseguido la verdad que trasladar un montón de conceptos y tengo que felicitar a Agustín porque nos ha hecho una presentación excepcional para acotar lo que son los fondos de impacto. Nos ha mostrado realmente cómo están alineados y vinculados con la Agenda 2030 la importancia de tener y enfocarnos en proyectos concretos y pasar de tener esa visión de evitar daños o querer contribuir a diferentes grupos de interés a tener y promover proyectos concretos con un impacto social y ambiental que sea de largo plazo. Se ha hablado de datos importantes, más de 2,5 billones anuales de dólares se necesitan para cubrir la brecha que tenemos ahora mismo de cara al año 2030. Incluso se ha mencionado que la crisis del COVID ha podido aumentar esos 2,5 billones de dólares anuales a una necesidad de 5,5 billones de dólares anuales. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un gran mercado, una gran necesidad y hemos enfocado la conversación en cuatro preguntas. La primera de ellas ha sido cómo se atrae la inversión institucional, cómo se fomenta que el sector institucional pueda promover esta inversión de impacto. Hemos tenido la suerte de la participación desde el sector público con ejemplos concretos del caso español con experiencias incipientes en el mercado de la inversión de impacto y ha sido muy relevante que nos han detallado barreras tales como que faltan actores, que faltaría ese grupo de actores potentes, de jugadores que puedan incurrir en esos fondos. Faltaba también el tema de que muchas veces se han estado con criterios de exclusión y ahora puede producir cierto vértigo esa medición de impacto que pueda faltar, pero se está avanzando en ello. Entonces, se ha visto que una parte por otra participante ha comentado también la necesidad de promover ese mercado, esa parte de la demanda, que haya cada vez más esos proyectos en los que se invierte, esos proyectos sociales y ambientales. Además, nuestra mesa se hablaba mucho de temas más sociales y ha sido un punto que se ha destacado también por varios intervinientes que se tienen que relacionar tanto lo social y lo ambiental. Lo mencionaba Elena esta mañana también en la exposición de la taxonomía, que no pensemos solo que estamos enfocados en temas ambientales, sino que se incluyen los sociales. Pues aquí en esta mesa iría un poco más por el otro lado. No olvidemos que estamos hablando de temas sociales prioritariamente, pero siempre tienen que tener vinculados e incluidos aspectos ambientales. Se ha mencionado como segunda pregunta cómo promover las alianzas público-privadas y se han mencionado ejemplos de financiación combinada en las que el sector público cubre unos riesgos iniciales y el sector privado podría participar en todo este juego. Yo creo que ha sido importante la mención que se ha hecho a instituciones como B Corp, que están trabajando directamente en contratos de impacto social, donde se miden los resultados con hechos concretos y con iniciativas concretas. Además, luego al final también se ha comentado una iniciativa desde un gran fondo, a nivel mundial, como ellos han empezado, y es una iniciativa novedosa, fondos de impacto en empresas cotizadas, con lo cual se está poniendo en la opción al pequeño inversor, a las family offices o al inversor retail, al pequeño inversor, se le está dando la posibilidad de, al tener una cuenta en un banco, poder jugar en ese mercado de impacto cuando estás eligiendo y escogiendo dentro de las cotizadas las que están trabajando por impacto. Ese ha sido el segundo tema que hemos tocado. El tercero, se ha hablado sobre las alianzas entre el tercer sector, cómo se pueden promover esas alianzas entre las fundaciones, y también se han dado muchos detalles de iniciativas promovidas, una principalmente por la Asociación Española de Fundaciones. Nos comentaba Agustín que se ha quedado al final como sin mucho impacto o sin mucho tamaño, y Gonzalo desde el día después nos comentaba que muchas veces al sector social le falta el lenguaje, le falta la capacidad técnica para hablar en estos términos, y quizá habría falta y podríamos utilizar este espacio como el día después, como espacio de diálogo, que quizás si en ese proyecto de la Asociación de Fundaciones hubiéramos tenido esta iniciativa amable que pone en contacto a actores improbables, como nos gusta decir a nosotros desde el día después, puede ayudar a que ese tercer sector pueda cada vez más tener esa gran confianza y esa pérdida de miedo y respeto. Y por último, ya para acabar, el último tema de la conversación que hemos tenido en la sala, estaba muy enfocado en el papel de la universidad, cómo le podemos dar difusión, cómo podemos promover toda la difusión de impacto. Se ha mencionado que es algo primordial, esencial, y que el papel fundamental que tiene la universidad para generar ese conocimiento y dar solidez a este nuevo paradigma. Por lo tanto, emplazamos a todos los científicos y profesores de universidad que al final puedan tener el interés en este tema para poderle dar la divulgación necesaria y poder incrementar ese tamaño que, como decía Acusín, del total de fondos que hay, de activos financieros que hay actualmente en el mundo, la inversión de impacto apenas representa el 0,2%. Tenemos que conseguir que eso se incremente de forma muy importante para conseguir los objetivos de la agenda. Muchas gracias primero a Miquel, que yo creo que nos ha, brevemente nos ha contado un poco su experiencia en operaciones reales y que ha surgido justo la primera de las, un poco de las cuestiones, que era cómo se garantiza que una operación financiera es sostenible. Entonces, digamos que fuera de las operaciones finalistas en las que, como su propio nombre indica, pues se puede probar fácilmente la finalidad de la financiación. Él nos contaba que en las operaciones no finalistas, que son además las que están, digamos, tomando mucha reponderancia, digamos, y están creciendo de forma muy interesante, nos decía que lo que se suelen coger son KPIs, KPIs que se consideren que son materiales para la empresa. Esa es una discusión que se tiene con el cliente y que luego en función de esos KPIs se van haciendo informes anuales en los que se reportan si la empresa está cumpliendo con esos KPIs y eso conlleva una ventaja, digamos, en el precio y si no lo consiguen, pues una penalización. Esa es la vía actual de, digamos, garantizar que se están llevando a cabo o que se están cumpliendo con esos criterios de sostenibilidad. También se utilizan, hay empresas que hacen scoring o ratings de compañías y esa propia evolución de mejora del scoring o del rating de compañías, pues también es un método que se está utilizando también para dar, digamos, veracidad a la sostenibilidad. En ese sentido, también nos ha dicho que se están, bueno, pues extendiendo a otro tipo de operaciones, digamos, como el Confidment, en la cual se piden informes de sostenibilidad de los proveedores y de alguna manera también creando, pues, cadenas de valor sostenibles y productos sostenibles desplazados en esa cadena de valor. Luego ha surgido, digamos, que la cuestión sobre cómo hacemos con las pymes, cómo llegamos a las pymes, que es lo que parece más complicado y, de hecho, es uno de los retos bajar, digamos, de las grandes corporaciones a las pymes. En ese sentido, hemos tenido una aportación muy interesante de una cooperativa y hemos también, digamos, sacado como conclusión que también una aportación de unos intervinientes en cuanto a la ayuda que, por ejemplo, la Fundación ICO está aportando en este mundo, pero que, en general, la autofinanciación suele ser la vía más rápida para la financiación de proyectos sostenibles en pymes. Eso, el crowdfunding, hemos hablado también de él, como otra de las vías, pero yo creo que ha quedado un poco como inquietud el saber cómo pueden acceder, digamos, a mayores bolsas de financiación. Luego hemos hablado también de, en cuanto a la taxonomía, cómo hacer que la taxonomía, cómo llevar la taxonomía a la práctica, cómo conseguir que esa taxonomía haga que las empresas aceleren su, digamos, su performance de sostenibilidad, si sería posible hacerlo a través de agrupaciones sectoriales. Creo que es un punto interesante, ¿no?, cómo esas agrupaciones podrían ayudar a, digamos, a dinamizar la ejecución de la taxonomía y los, digamos, los beneficios que eso contraría. Bueno, hemos hablado también de soluciones no empresariales y aquí también ha surgido el tema de, por ejemplo, comunidades de vecinos que podrían, cómo podrían acceder a financiación que pudiera conseguir grandes beneficios en cuanto a eficiencia energética. Ya sabéis que el parque, el parque de edificios, que es muy antiguo en España, podría ser uno de los grandes ahorros energéticos, ¿no?, para el cumplimiento de los compromisos tanto a nivel local como nacional. Eso, aunque nos han contado de que hay algunas experiencias, que ha habido algunas experiencias, que hay ciertas vías, comunidades autónomas, vía ayuntamientos, hay experiencias y proyectos que se están estudiando. Y luego, para acabar, yo creo que también quería, había cierta inquietud sobre si las entidades financieras estaban preparadas para, bueno, para todo este, para calificar los riesgos y para, digamos, de alguna manera conseguir que su actividad prestataria, pues, estuviera alineada con la sociedad. Y parece que todo el mundo está, yo creo que en general, todavía se está trabajando en ello, pero es una clara prioridad en todas ellas y todas están trabajando de cara a cumplir con riesgos y con lo que en muchos de los casos los propios reguladores se están exigiendo.